Bueno, os cuento así rápido a modo de resumen así, porque estoy esperando a Dani Nos vamos aquí a mirar todo el tema de los muebles A tomar medidas, a coger precios para poder hacer el pedido y llevarlo hasta casa Así que a ver si viene, que está aparcando la furga Y nos vamos, ahí mi copiloto y ya de paso también vamos a recoger ahora una que está al cole Así que mira, ya está aquí, nos vamos Hola gordis ¿Picáis? Yo no, no tengo nada Ya está, ya está, ya está De la distancia que tú quieras en TPC blanca Bueno, estamos mirando las estanterías Sí, pero son las mismas medidas que hacen La primera es que son demasiado largas, estamos buscando una estantería que no encontramos Esta se nos pasa de medidas Vamos a seguir mirando Vamos a ver Ay mira que bien, me va, pues estamos aquí porque, mira Este es Este es el que va en el papel Bien, este es el que, mira Saluda, cariño De que tú quieras en TPC blanca Ah, que está grabando No, 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 es para aquí Bueno, estamos mirando las estanterías También podríamos montar Esta forma Sí, pero son las mismas medidas que hacen La primera es que son demasiado largas, estamos buscando una estantería que no encontramos Esta se nos pasa de medidas Vamos a seguir mirando Vamos a ver Ay mira que bien, me va, que estamos aquí porque, mira Este es Este es el que va en el papel Bien Bueno, este es el que, mira Saluda, cariño Bueno, estamos haciendo aquí un parón Mirando, porque hemos visto cabezales ¿Verdad, Gordi? ¿O que sí? Ahí están estos dos mozos Mirando cabezales Mirando de todo Ah, que está, es que hay un lavabo escondido Aquí dentro Ah, pero con la parte de dentro Sí, por eso digo Pero está súper bien, eh Organizado El armario La zona de trabajo Pues son ideas, eh Bueno, pues también está bien, eh Zona de trabajo Y aquí al lavabo El lavabo Mira las lamparitas Ah, mira Qué chulas Creo que estas son las que Sí, las que hemos mirado Mirábamos, ¿verdad que sí? Oye, pues así también está bien La zona de trabajo Es que pasa que me gusta más la obra Bueno Vamos a ir mirando Más o menos lo que tenemos pensado hacer en casa Para que lo veamos Porque la verdad es que está bastante bien ¿Ves? Esta composición me gusta Esta composición me gusta Me gustan estas puertas, ¿eh? Una composición Mira por aquí Mira quién tengo por aquí Un señor enfadado Una princesa Saluda gordi Mira, ya de paso que estamos aquí Os enseño mi outfit Camisa Una camisa básica negra Tejano mengurroto Y mis botas Y la princesa También lleva su outfit, ¿verdad? Sus leotardos Portarotejano Y su chaquetita Y su jersey gris, ¿verdad? Está flipando Bueno, aquí seguimos mirando armarios Sí Estamos mirando las titaditas De los armarios Que a Dani le encantan ¿A que sí, cariño? Le gusta, le gusta Al que diga que no le gusta Vale, mira La gente nos mira Más estuviéramos locos ¿Qué gordis? ¿Qué están diciendo? No, yo pongo uno de 100% Sí, ¿ves? Eso sí que Eso sí que estaría bien Sí Ya que no vamos a poner Ningún armario Ni vamos a poner nada Estaría bien Mira, ¿ves lo que te decía? Lo estrechito que es Ese es más ancho Y este es mucho más estrecho Sí, pero aquí no cabe ¿Cómo hace que no cabe? Tú necesitas dos para ti sola Hombre, no ¿Y tú qué quieres? Este me gusta Este es bonito, ¿eh? A mí no, a mí me gustan aquellos ¿Cuál? ¿Los dos primeros? Primero Ay, lo que es muy clásico, ¿no? ¿Te gusta tan clásico? No A mí me gusta este último No Nuestra súper mega cocina Y queremos montar algo así En la parte de abajo de casa Pero bueno, se nos dispara un poquito de precio Ahora os enseño cuál es Bueno Nuestra idea Sí Nuestra idea sería poner la isleta más chiquitita Tal cual está aquí Que ahora os la enseño más al detalle Bueno La fregadera con los muebles Aquí escondida pues estaría lo que es la nevera con el horno y el micro Y aquí pues la zona de cocción Zona de cocción con... La campana ¿Dónde borra? A ver Vamos a ver qué hay por aquí A ver Ya verás Uy, qué cosa Mira, papá, qué decoración más bonita Hay en esta cocina Esa ya la podéis comprar Si, a ver si la te apagas Y te da tiempo a comprar la misma Sí, sí, la tengo cogida ¿Qué, mi amor? Sí Nos encanta Esta cocina nos gusta, ¿verdad, cariño? Sí, mi amor Lástima que se nos va un poco de presupuesto Bueno Nunca se sabe No, más adelante Ahora no Ahora es imposible Tampoco la pondríamos tan, tan, tan No, por carajo Yo voy a comprar mis cosas Ya Ahora me toca a mí Mira, un cocinero ¿Me vas a preparar la cena a Unax? Sí ¿Sí? Venga Es Mister Chef Sí, con el escurrido lo estás probando Venga, Master Chef Vámonos Vamos a seguir la ruta ¿Qué estás bebiendo? ¿Estás bebiendo? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Sí Hemos salido ya, venga, de Ikea Así que vamos a coger unos trampos Para cenar rapidito y guarreamos Ya nos vamos a coger unos trampos Ya nos vamos de Ikea Ya nos vamos de Ikea Sí Pero ya me admirad de lo que teníamos que mirar Así que nos vamos a casa Y nada ya está pesadita Ya por hoy Su trupe Sí Sí Sí, sí Yo soy full Buster ¿Y quién no es? 일 ¿Quién es? ¿Qué? Pulpaster. Pulpaster. ¿Lotras? No, de los limpados, de los pulpaster. No es más que los pulpaster. No puede ser, no puede ser. Vaya dos. Vaya dos cantos cómodos. ¿Sabes que el pulp? Es el animal, pero el pulp robot. O sea, es la penileza de la... ¡Ha mutado! Vale, cariño. Ya de vuelta en casa, ¿verdad? Vamos a poner las pijamas, pijamitas y cenas. Y luego ya a dormir, a descansar esta mañana, ¿verdad, gordis? Ya, por hoy hemos tenido suficiente. A ver. Olé, qué chulo. Muy bien. Bueno, campeona, vete poniendo el pijama, ¿vale? Vale. Me dejarás la puesta del juguete. Ya veremos, va. De momento ponte el pijama, que le damos la cena a la tata y nos vamos... viajaremos todos a cenar. Y ya está. Mira, campeona. Vamos. 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 Vamos a ir a la cama. Me voy a quedar un ratito aquí con Naroa, porque le ha entrado ahí antes de ir a la cama, ¿verdad? Así que vamos a estar un ratito aquí y también voy a estar preparando un par de cosas y mirando un par de cosas que hemos visto antes. Bueno, esperamos que os guste el vídeo y hasta la siguiente. Hasta luego. Y adiós. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.